En la primera concienda de esta noche se enfrentan en relevos A dos caídas de tres sin límite de tiempo En la esquina ruda se encuentra la tremenda pareja integrada por Guerrerito Maya Y su pareja en esta ocasión, amigos nuestros, el tremendo Damiancito el Guerrero En la esquina técnica se encuentra la sensacional pareja integrada por Cicloncito Ramírez Y su pareja en esta noche, el sensacional último Dragoncito Y como referencia actuarán los consentidos en esta arena, el famoso Pompid Y el hombre polémica, Rafa Elbarura del Río Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Es un placer saludarlos Ya nos encontramos listos para llevarles esta lucha interesante Aparece en el bando de los técnicos Cicloncito Ramírez acompañado de último Dragoncito Se van a enfrentar a dos rudos, pero dos rudos que la arman Que han luchado ya pues un buen tiempo juntos Como es el caso de Damiancito el Guerrero y Guerrito Maya Guerrerito Maya Este hombre es el que ya está buscando hacer ruido Por el lado de los técnicos aparece Cicloncito Ramírez Y aquí tenemos compañeros de lujo A mi diestra aparece Jesús Úñiga A mi izquierda Pepe El Negro Casas Al cual saludamos Pepe, es un placer tenerte aquí en estas transmisiones Adelante Y al contrario Amigo Maroñas Para mí es un placer estar aquí en la cabina de transmisiones de Televisa Disfrutando de esta velada interesante, un poco fría Pero vamos a esperar que se ponga esto caliente Y esperar buenos combates, ¿verdad? Señor Jesús Úñiga Así es mi estimado Pepe Un placer saludarles Amables amigos de Televisa Lo mismo Andrés Maroñas Y a ustedes que como siempre Siguen semana a semana Las transmisiones Pueden observar, disfrutar, emocionarse inclusive Y participar con su opinión En sus pantallas de televisión Aquí tenemos precisamente La primera lucha del embudo coliseíno En la función de martes populares En donde La empresa mexicana de lucha libre Ofrece a estos excelentes mini gladiadores Y podemos observar en el programa A este que es Cicloncito Ramírez Y el pequeño Guerrerito Maya Espaldas planas ahí para el Cicloncito Muy temprano Un toque de espaldas que evoluciona a manera de cruceta Y muy de cerca al referee Observando cada uno de los movimientos de estos hombres Rompe la cruceta a base de fuerza Y el Guerrerito Maya haciendo la presa de muñeca Y ese tirante al brazo Tomando por este instante desprevenido Y ahora el castigo inclusive A ese brazo derecho Ve usted haciendo la torsión Con la muñeca presionada con la pierna Y haciendo una presión en lo que es el bíceps Estrellándolo contra la plataforma Continúa en ese castigo Aplicando ahora un 4 al brazo Ahí castigándolo Definitivamente difícil esta lucha para los técnicos Mi querido Andrés Marones Y efectivamente Don Jesús Viéndose bien el técnico Y esta lucha Es la que le agrada a la gente Mira Ya el público se metió en la lucha Hay espaldas Pero nada Muy temprano para escribir a casa Pero aquí demostrándose Dándose cicloncito Ramírez Demostrándole a Guerrerito Maya Que en San Juan hace aire Que deberá tener mucho cuidado Que importante Pepe Casa Es la primer caída Pues es La primera caída es primordial Es cuando se empiezan a conocer los rivales Es cuando empiezas a darte cuenta Si tu rival está en condiciones físicas Que en este caso Los cuatro Pequeños gladiadores Están en óptimas condiciones Se empiezan a intercambiar llaves La evolución Viene al ritmo de las acciones Y bueno pues Esperamos que esto sea interesante Me gusta el discípulo del Diablo Velasco El pequeño dragoncito Para que salga tu inflador esta noche Fíjate Bueno y todavía Pues no lo hemos visto Como que se está Aguantando Se está Está observando A sus contrincantes Creo que esto es El punto fino De la lucha libre Hay veces sales De vena Como se puede decir O con mucha suerte Que todo te sale ¿No? Y es el momento De estudiar Cómo se fue El técnico Él es el que está haciendo Esta primera caída El hombre que está al abordaje Y el que está resistiendo El castigo Siempre es el rudo Ya le han puesto Más de 10, 15 castigos En lo que va De esta primera caída Y está aguantando Perfectamente Vamos a ver En qué momento Ya se cansa Este guerrerito maya Y opta por Empezar a hacer el castigo Bueno pues aquí está ya Tomando la ventaja Esta Primera caída Es a ras de lona Una batalla Donde estos hombres Están demostrando Y ahora hay que ver también Ya lo decía Pepe A Último Dragoncito Un luchador que es muy rápido Y que además Pues tiene lo que tú Le gusta improvisar En el cuadrilátero Creo que eso no Todo el luchador Lo sabe hacer De verdad Improvisar Jesús Si definitivamente Conocieron al rival Y en vista de eso Poder improvisarle Algunos castigos Que no se espera Porque como de todos Es sabido en este deporte Alguna vez se han encontrado Con este rival Como el caso mencionado De Cicloncito Ramírez Y este guerrerito maya Pues definitivamente No es la primera vez Que ajustan cuentas Sobre el cuadrilátero Ya lo han hecho A lo largo de su carrera En diferentes ocasiones Y esto evidentemente Le da un conocimiento Al rival Y hasta Ciertamente Una ligera ventaja Es ahí donde entra La importancia De saber improvisar Sorprenderlo con algún castigo Con algún lance Con alguna llave Que pueda De alguna manera Ponerlo Fuera de combate Y ahí está Un hombre que no vino A hacer relaciones públicas Es Damiancito El guerrero Viendo en problemas A su compañero El guerrerito maya Que está En esa cruceta La pierna Va a provocar Al cicloncito Ramírez Pero aquí viene El favorito De Pepe Casas El negro Casas Este que es El pequeño dragoncito De inmediato llegó Como buen nipón A sacarle El orgullo Y fue a retar A Damiancito Que estaba atacando A la saga A cicloncito Ramírez Que buen enganche Además de ser Un buen discípulo Es un hombre Que tiene carisma Es un hombre Que posee Esa onza Que no se compra En la esquina En la tienda De la esquina Andrés Es decir Ese ángel La gente lo quiere Y vaya Ve la forma De responderle Sobre todo La gente de primer piso Que ahora le apoya Con esas porras Con esos gritos De bravo Adelante Venga Etcétera Que se logren Escuchar a la distancia Si mira Estoy totalmente De acuerdo contigo Jesús Porque la gente Es el termómetro Que sirve Para los luchadores Las entradas Están mejorando Día a día Tanto en la arena Coliseo Como en la arena México Tuvimos oportunidad De visitar Plazas en provincia Y también la gente Está regresando Poco a poco ¿Por qué? Por la calidad De lucha Si la gente Va a ver Lucha libre Pues aquí La va a encontrar Si va a ver Otro tipo De espectáculo Ya sea Fútbol O toros Bueno Se lo encuentra En otro lugar ¿No? Pero aquí Se viene A ver La lucha libre Aquí son atletas Con el dragón Con el dragón Con el dragón Señor Insisto El elemento De los pequeños Gladiadores Que creo yo Es el más espectacular Si definitivamente El dragón El dragón Los embates Perfectamente Tanto técnicos Como rudos Muy parejos Así que la moneda Está en el aire Viene inteligentemente Aquí a solicitarle la mano Al técnico Muerde el polvo Por instantes Pero la batalla Subiendo de tono Jesús Exactamente Andrés Aquí observamos Este crotch Un terrible azotón Ahí para el nipón Y ahora Esa pierna Que cae como estaca Directamente Al centro Del estómago De este pequeño dragón Cito Calándolo del pie Al centro de la plataforma Trata de hacer Ahí el relevo Con cicloncito Ramírez No se lo permite De ninguna manera Damiocito el guerrero Que se da tiempo Para seguir desafiando Cicloncito Ramírez Sabe que tiene Su merced En este instante Al nipón Y aquí viene Cuidado Unas patadas En cascada De parte de Damiocito Quiero decir De parte del guerrerito Maya Y Damiocito El que lo sostenía Ahora lo preparan Quizá para poner Punto final A esta primera caída Doble palanca Sorprenden A cicloncito Ramírez El guerrerito Maya Va por él El choque Contra las hojas Del derribe Bien realizado Por parte de Damiocito Y aquí tenemos Un crotch El codazo volado Están rindiendo ya Al fondo de su pantalla Observamos una variante Ahí de cangrejo Con tirante Y lo mismo Está haciendo aquí El guerrerito Maya Andrés Marones Una combinación Buena de estos dos Rudos Que ahora lograron Sorprender A los dos técnicos Ahí está Ahí está el repruebo De alguna parte Del público Y el apoyo De otro sector Que definitivamente Está a favor De estos ruidos Que siguen comportándose Como tales A lo largo de esta Que ya terminó La primera caída Bueno pues vamos a ver Bueno pues vamos a ver Nuevamente lo que sucedió En la primera caída Cae el favorito Y como suele suceder Casi siempre En los pronósticos Cae el favorito Pepe Sí hombre ahí tenemos Como está derribando Pequeño dragón Pequeño damiancito Lo está enganchando De la pierna Para ponerle Este medio cangrejo Con tirante al brazo Dolorosísimo Castigo directo A la espalda No aguantó más Y el refe de Pompín Es testigo Cuando está rindiéndose Pequeño dragón Mientras al fondo Vemos allá Guerrerito Maya Sometiendo a ciclóncito Interesante Primera caída Andrés Sí definitivamente Bueno pero han Caído los técnicos Ahí con la llave de lujo Medio cangrejo Con palanca en los brazos Los dos rudos Pusieron fuera de su situación A los técnicos Ahora se presenta Pues la interrogante En esta caída ¿Regresarán los técnicos? ¿O se irán Entonces al hilo? Bueno Interesante Aquí nos visitan Dos aficionados Que les gusta La lucha libre Y además Que les gustan Las emociones fuertes Vamos a esperar Esta segunda caída Don Jesús Gracias Andrés Bueno En el preámbulo De segunda caída De primera en segunda Ahí están poniéndose de acuerdo Quizás rearmando Esa estrategia Tan importante Para el desarrollo De esta lucha Ciclóncito Ramírez Tilla de Zafía Adame Encito el Guerrero Pretende estrechar su mano Con el signo de Honorabilidad Sin embargo Cosa no existe Eso no existe En la mente de los rudos Porque así es como Accionan Así es como reaccionan Así es como castigan Ahora A sus contrincantes Ciclóncito Ramírez En la esquina De los irreflexibles Ahí lo tenemos Castigado con ese Copetazo directo A la mandíbula A la boca ¿Ves bien? Y tiene la boca La cabeza La cabeza dura Este Este ciclóncito Ramírez Y ya lo probó Damiancito Esa de muñeca tirante Al brazo Los aficionados Participan Instante A instante Siguen castigando Este ha sido El hombre más castigado Más severamente castigado A lo largo de la primera Y parte de esta segunda Pepe Ciclóncito Ramírez La ha visto difícil En esta noche Si es una estrategia Que tienen los pequeños rudos Doblegar primero Esta ciclóncito Para que así Entre los dos Poder eliminar A dragoncito Algo que yo veo difícil Estos caballeros del ring Están usando La técnica por delante Si te das cuenta Andrés No están Tan violentos Como los rudos Están dentro de Dentro de la caballerosidad Que debe de existir En los técnicos Pero No sé Si los hacen enojar Puede esto resultar Muy interesante Porque Los luchadores técnicos También saben de rudeza Bueno pues Creo que ya me contestaste Yo te quería preguntar Como técnico Bueno aunque me cuesta Mucho trabajo Llamarte técnico Para mí toda la vida Será rudo Aquí qué es lo que Tiene que hacer El técnico Bueno el técnico Tiene que ponerse a la par Si le están Cantando a ese tono Debe de ponerse a la par Porque no entienden De razones Estos rudos Bueno pues No entienden de razones Andando en la segunda caída Aquí puede ser el fin Vamos a ver Vea usted nada más La plasticidad De estos técnicos Aparece con las patadas Voladoras Posible Puede venir el horizontal Solamente la finta Pero vean Nada más Lo que nos acaban de regalar Pepe Esa conjunción La forma de entregarse Y el público inmediatamente Los premia con el aplauso Si se te entrega El público es un elemento Importantísimo En la lucha libre Ellos son los que te apoyan Ellos son los que te inyectan La energía que tú necesitas En un momento dado Para darlo todo En la lucha libre Qué interesante Pepe Lo que acabas de decir Trabajar con público O trabajar sin público Creo que esto es lo motivante Cuando alguien Pues Quieres que Que venga la efervescencia Pues tienes que estar ahí En el centro mismo De los acontecimientos Sí, definitivamente Y este es el caso De la arena colisea Sorprendiendo una vez más Al cicloncito Ramírez Le pide que se incorpore Y lo recibe A base de palmetazos Al pecho Se equivoca Y castiga a su compañero Es el momento Que tiene que aprovechar Capitalizarlo de inmediato El cicloncito Ramírez Aquí hace que equivoque Una vez más El guerrero Amaya Un buen enganche Cuidado A la espalda La doble Nelson Pero solamente Para apoyarse Con las patadas Y ahora la proyección Hacia el frente Cuidado Aquí viene el nipón Volando como cual dragón De aquellas épicas leyendas Que comentan En la historia Doble patada Ahora para el guerrero Magny Y para el amiancito El guerrero Aquí vienen ambos técnicos Volando Con ese tope suicida Le caen encima Al público Segunda fila Bueno La gente que quiere vivir Tan emotivamente Esta lucha O la lucha libre Andrés Pide los primeros lugares Los lugares de ringside Y aquí estos jóvenes Ya lo están disfrutando Pero con todo En ningún momento Lo pensaron Y salir ahí Con ese horizontal Donde no están bien definidos Si pueden dar En el blanco Caray Creo que Ahí se deben llevar La segunda caída Si hay justicia divina Que si creo que haya Y no se va a hacer Esperar mucho tiempo Aquí está ¿Qué forma de llevarse Pepe Esta segunda caída? Vaya nuestro respeto El objetivo Pequeño Damiancito Que va a dar hasta el fondo Del pasillo Y ahí tienen al pequeño dragón Encima de los aficionados De primera y segunda fila Andrés ¿Qué te parece esto? No pues brillante Y último dragón Se fue con un mortal Hacia el frente Y la señora decía Oye no seas así ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? Aquí tratas de romperle el ritmo A los técnicos Si Tienen Ellos La técnica que están empleando Ya los desajustaron Ya los hicieron rabiar Como te das cuenta El público está con los técnicos Y los marrulleros Mira Observa la cara de Damiancito Empurecido ¿Por qué marrulleros? Perdón A ver Porque emplean la marrullería La mala técnica Son abusones Y bueno Pues que se puede comentar De los rudos No 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 te lleves Te suplico Pepe No te lleves Y que seas más mesurado Como marrulleros Yo creo Que son unos ídolos Porque sin rudos No habría técnicos Pero Eso lo platicaremos En otro programa Y en otra ocasión Don Jesús Zúñiga Bueno Andrés Manoñas Aquí tenemos las acciones De esta segunda caída Que por momentos Se ha visto clara Para los técnicos Suplex ahí Espaldas planas Para Damiancito El guerrero Puede ser el fin Cuidado El guerrerito Maya Llega al auxilio Con esa patada Rompe el toque de espalda Se interrumpe El conteo Consecuente En las alturas Y se lo llevan Sencillamente para mandarlos Con esta variante De crotch Que tienen espaldas planas Una vez más En problemas Cicloncito Ramírez Dos segundos Solamente Le perdona la vida El guerrerito Maya En una actitud Quizá de demostrar La superioridad Del bando rudo Y derribe más Y aquí lo viene Enganchando Lo enreda Esta es una variante Del cristo Ahí lo tenemos Castigando A Cicloncito Ramírez Estamos en lo cierto Gritan por allá Aquí tenemos Ah cuidado El nipón Ya sacó la casta Y aquí viene Le da tiempo Para darle a los dos Al choque Con las hojas Viene Giro y quebradora Terrible Al estilo El mismo Siris Castiga en la cadera La cintura También Del guerrerito Maya En problemas Otra vez Andrés Maroña Bueno pues Nivelándose La batalla En esta tercera caída Pero Si pudiéramos sacar Un resumen Pepe De lo que está sucediendo En esta tercera caída Creo que Los rudos Se están comportando bien Lo que parece Están carburando Muy bien En estos momentos En la tercera caída Es cuando estamos viendo Que empiezan Las derribadas Los azotones Los súplex Esto es para hacer Al rival Sofocarlo Restar la energía Y poder en algún momento Dado Sujetarlo Y aplicarle una llave Para que den por terminado Si te das cuenta Empezaron ya Las derribadas Los súplex Vuelvo a repetirte Y eso es primordial En una tercera caída Sofocar Quitarle Restarle condición física Al rival Si definitivamente Mermarlos Ahora aparece Último dragoncito Con que plasticidad Aquí Pensábamos que iba a aparecer Con tiqueras Pero nada Un derribe Perfectamente elaborado Lo tiene hecho Que es lo que está intentando Pero bien También el rudo Tiene lo suyo Una Aquí viene el toque De espaldas Nada Bueno pues pareja Pareja esta batalla Jesús Bueno aunque han tenido Más destellos importantes Los técnicos Aún no se define La balanza A favor de quien será Esta caída Usted no se despegue De la pantalla Hasta el final De la misma Al contacto Con la esquina Tenemos ya Ahí A este rudo Que está pasándola mal Espaldas planas Para Damiencito El guerrero Dos Punto Estuvo Y aquí viene El guerrerito Maya Respondiendo a favor De los rugos Las patadas Que sorprenden Así con Cito Lo mismo hace El lipón No Damien El blanco En la humanidad De Damiencito El guerrero Y ahora lo tiene A su merced Cuidado Ahí aprovecha La equivocación Debe hacerlo Una vez más Aquí viene Con su ímpetu Con su gallardía Y ese mortal Hacia atrás Espaldas planas Para el Maya Dos Tres segundos Y fuera El aplauso Es lógico Usted ha visto Cómo ha ganado Esta caída Por lo menos La ha ganado Ya Al guerrerito Maya Lo que viene Puede ser Igualmente De difícil Que lo que acaba Usted de observar Insistiendo Con la cabeza El tope Que por segunda ocasión Lo da en el blanco Lo sorprende Ahora Damiencito El guerrero El eterno choque Con las hojas Un elemento Muy utilizado Sobre todo Para estos hombres Espectaculares Un buen enganche Aquí tenemos Una vez más Al pequeño Dragoncito Estrellándolo De frente Cuidado Le puede aplicar Esta llave De la que es muy difícil Zafar Si ve usted Nada más Qué forma De evolucionarla Ahí está No está Perfectamente aplicada La tapatía Como es una costumbre Como el mismo Diablo Velasco Se la enseñó A este hombre Pero es una variante Que es la segunda vez Que me toca ver La Pepe Casas A este Damiencito El guerrero Parece que va perdiendo Y sorprende Con ese giro Castigándose Con el contrincante Si es la tapatía Solamente El movimiento Que hace Guerrerito Maya Es que Él Avienta el cuerpo Hacia adelante Y hace girar Al rival Completamente Para que quede Una tapatía Perfecta Y bien aplicada Así vemos Cómo rindió A su rival Y ahorita En estos momentos Están definiendo La caída Cicloncito Y guerrerito Maya Andrés Bueno pues vamos a ver Vamos a ver Si el técnico Tiene las agallas De lo que hizo Su compañero Aquí está Vaya Laura Carrana Aquí lo tiene Lo prendió Y se va a terminar Termina la lucha Termina la lucha Perfectamente Pues de hablar Se la sacó Perfectamente Y gana El bando De los técnicos Gana Porque Se la rifó Ahí cuando tú Vas con todo Pues ahí también Puedes ganar Y puedes perder Pero en esta ocasión Pues le sonrió La victoria Si bien Muy merecido Este triunfo Para el discípulo De el famoso Nuestro amigo Pedro Nieves Aquí lo tienen El discípulo Más aventajado Del cual se tiene Que sentir orgulloso El bando De los pequeños Gigantes Los técnicos Ganadores Andrés Si bueno pues vamos A vivirlo nuevamente Observa Observa esto Estamos aquí Cuando intenta Llevarse pequeño dragón A Damián En una rana Este reacciona Rápidamente Lo proyecta Hacia adelante Para aplicarle Empezar a aplicarle La tapatía Mira observa En lugar de llevarlo Hacia atrás En tirante a los brazos Este rueda Observa como Se tuerce Completamente El pequeño dragón Y el castigo Es directamente A la columna Era imposible Resistir eso Que bien Además con todo Y para que le salga Tan preciso Se necesita mucho Trabajo de gimnasio Si Si el elemento Si en este caso Quien estaba recibiendo La tapatía No tiene la elasticidad Suficiente Necesaria Que requiere un gladiador Le rompe La columna ¿Verdad? Observa Vamos a observar Esta huracarrana Velocidad tremenda Que observamos Aunque sea cámara lenta Vienen las tres palmadas Para que gane la lucha De esta manera El discípulo De nuestro amigo Pedro Nieves Si Nunca se iba a zafar Ya Ahí lo llevaba Ya con todo Antes de que contar Los tres segundos Ya casi estaba rendido Y por Televisa La mejor lucha libre Del mundo El discípulo El discípulo El discípulo